Música Hija, soy Toma y tú, en el valor de a Jesús, en vuestra luz te di favor, que lo será defensor en transetal. Pues nos hay vestido nuevo rey celestial, y grande la mala que en vez de traer. Música Quisiera este mal ganado en oración, el ánimo mal fundado en devoción, más en Dios el corazón se desigual. Pues nos hay vestido nuevo rey celestial, y grande la mala que en vez de traer. Música Pues nos hay vestido nuevo rey celestial, y grande la mala que en vez de traer. Música Pues vinisteis a morir, no desmayéis, y de gente tan civil no te veréis, remedio es y os hallaréis de tanto mal. Música Pues nos hay vestido nuevo rey celestial, y grande la mala que en vez de traer. Música Pues nos hay vestido nuevo rey celestial, y grande la mala que en vez de traer. Música Música Pues nos hay vestido nuevo rey celestial, y grande la mala que en vez de traer. Música Música Pues nos hay vestido nuevo rey celestial, y grande la mala que en vez de traer. Música Pues nos hay vestido nuevo rey celestial, y grande la mala que en vez de traer. Música 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 Música